Mientras en las calles se está lloviendo, en las casetas del TRAN 450 hay una gran cantidad de personas y debido a la lluvia pues se ven en la obligación de buscar refugios. Usted ve lo que está ocurriendo acá en el TRAN 450, durante hemos estado acá muchos ya se han levantado para seguir sus caminos pero es difícil con el tema de la lluvia, mire, con el tema de la lluvia, tienen que buscar para no mojarse, verdad, casetas como esta donde estamos ubicados. Claro, claro, bueno ahí lo dejamos porque está comiendo y en el otro extremo de la calle usted ve que ya están saliendo porque los grupos solo es que descansan y continúan su camino porque el objetivo es llegar a los Estados Unidos y por ello solo logran descansar un poco y se van con un suéter, si usted los encuentra en la calle denles un suéter porque tienen mucho frío. ¿Cuántos de este grupo que van acá de ustedes amigo? ¿Cuántos van acá en este grupo? 15 Y tienen que buscar dónde pasar la noche porque llueve y el frío, se detiene un poco el viaje. ¿Y hace cuántos salieron de Venezuela? Hace como un mes. ¿Un mes? ¿Y van a Estados Unidos? Sí. ¿Su nombre? Baker. Va para Estados Unidos, vienen de Venezuela, la realidad de los migrantes venezolanos que también pasan nuestros migrantes que van en busca del sueño americano. Si usted los encuentra, regáleles suéteres porque el frío en esta semana causará pues que ellos puedan enfermarse para que puedan continuar su camino de la travesía en busca del sueño americano. Bueno, acá están las casetas del TRAN 450, insuficientes para albergar a tanto migrante que va pasando por nuestras fronteras patrias acá en nuestro territorio nacional. Junto a Miguel Ortoñez a esta hora con ustedes, buenos días.